Y sí, como todos los años estamos tratando de apostar para que todo esto salga de lo mejor posible, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿cómo les ha ido con el tema precios? Porque bueno, fue un incremento importante este año, ¿no? Sí, ahora con el tema precios se ha incrementado un poco, bastante alto, porque nosotros veníamos pagando el 30% de incremento. Todos los años. Todos los años. Y este año, bueno, por razones obvias, no sé qué, estamos pagando el 200%. Y estamos luchando por ese precio que para nosotros es un poco medio imposible de conseguir el dinero. Aparte de eso, de que nos están avisando que tenemos que empezar a pagar de acá tres días, cuatro días. Y eso tiene que ser con tiempo, a mi criterio, no sé, porque uno puede pedir un préstamo acá, un préstamo allá, ir a la casa de un amigo y decirle, loco, mirá, me están faltando 30 mil pesos, ¿me podés ayudar? Y te lo dan, ¿viste? Los amigos te lo dan. Pero bueno, ahora tenemos que ver cómo vamos a solucionar esto. Me decían que el salto ha sido importante. ¿Cómo ha sido en números el salto de precios, digamos? O sea, en relación a lo que pagó el año pasado y lo que paga este año. Te estoy diciendo que el 200% más caro. Claro. Es una cifra que uno a veces no tiene, digamos. No, aparte de eso, que ni la tiene ni pensada. Porque nosotros estamos siempre calculando que el 30, bueno, vos mal que mal, yo el año pasado pagué un millón 500 mil pesos. Claro. Y ahora cuatro millones de pesos. Claro. O sea, hay que conseguir tres millones de pesos de un día para otro. Es abismal esto. No se puede. No se puede. ¿Hasta cuándo hay tiempo de, o digo, cuándo es el sorteo de los predios, o sea, cuándo tienen tiempo de confirmar ustedes? Nosotros tenemos tiempo hasta el 26, ¿no? Hasta el 16 de diciembre. O sea, que están en cuentas regresivas. Sí, totalmente. Totalmente en cuentas regresivas. Y bueno, no sé, vamos a tratar de hacer lo posible, de conseguir dinero para cumplir con esta gente. Y bueno, después esperar que nos dejen trabajar liberadamente. ¿No les han permitido pagar después del festival, digamos, para que junten dinero ustedes? Yo, en los 40 años que tengo de festival, un solo año me dieron la posibilidad esa. Claro. Y pasaban todas las noches a cobrar y yo todas las noches le juntaba el dinero que estaba acordado. Todas las noches. Por ahí quedaba algún peso, digamos, a otro proveedor, que lo recibía la municipalidad misma, para no fallar con ellos. Sí, sí. Pero después de ahí, nunca más. ¡Gracias!